Buenas noches, ¿cómo están? Último programa de DCB Express. La próxima semana volvemos con el equipo de primera de Cara al Viento y esperamos a ustedes que están allí, que nos reciban de la misma forma que han recibido este programita de verano, DCB Express. Escuchaba reflexionar a un filósofo argentino y decía que hay que volver a la sensatez, que podemos salir, pero tenemos que volver a la sensatez. Y yo pensaba, volver a la sensatez. Y escribía, Argentina, patria mía, solo te pido esta vez, o te suplico si quieres volver a la sensatez, al amor, a la familia, a la moral y a la fe, al país del inmigrante, del trabajo y la honradez, para hacerte la más bella, como lo fuiste una vez. En tus plantas me confieso, rezo y comulgo a tus pies por los hijos de mis hijos que no quieren beber y él, por los patriotas que sueñan con la Argentina que fue, por los sueños de un poeta que te quiere conocer, con familias reunidas, junto a una mesa, tal vez, con una vida sublime, para volver a crecer donde el amor sea un himno que se nos funda en la piel, con el padre una columna y la madre junto a él, los niños frutos del vientre, santo de aquella mujer argentina. Te suplico, volver a la sensatez, yo no sé si mi deseo lo alcances a comprender, el que me estafó sonriendo y que llegó hasta el poder, el que me impone injusticia, pero se hace llamar juez, el que robó mi esperanza, la vertiente y el jaguel que tendrá que devolverla, porque no aguanto la sed y ya no quedan maneas que me puedan contener. Argentina, te suplico, volvé a la sensatez. Buscá el mejor sillón, ponete las pantuflas y disponete a ver un programa como vos, un programa como la gente, porque estamos entrando en el último programa del ciclo de DCB, expreso.